Está bien, pasan de las 8 de la mañana, si hubiera sido al revés, era dificilísimo, ¿no? Bien, y tenemos 17 grados, hoy va a ser una jornada que nos va a acompañar con sol para todos aquellos que decíamos que hoy quieran aprovechar a ventilar un poco las casas. Y hablando de ventilar, ir en el transporte público con las ventanas abiertas, Cecil está llegando una cantidad de fotos de ómnibus que van con mucha gente, con gente parada. Sí, nos cuestionábamos esto de la disminución. Si bien la gente disminuyó el público que utiliza el transporte público, los que están un 60% también redujeron las líneas y eso está generando que las unidades que hay vayan con la gente aglomerada. Lo que hay que hacer es adaptar las líneas a que la gente pueda viajar más espaciada de lo habitual y aprovechemos que tenemos más cantidad de ómnibus para eso. Están las líneas, no deberían haberse reducido para que la gente pueda viajar concentrada. Capaz que concentrarlas en otros horarios, ¿no? No, probablemente la gente que ahora está saliendo es la que necesariamente trabaja y cumple un horario. Me imagino que estará concentrado en la mañana y sobre las 5 de la tarde el horario. Igual que el tránsito. En la mañana muy temprano, te diría que casi madrugada, muchos no conseguirían ómnibus, por ejemplo. Bueno, por eso. Hay gente que estuvo una hora esperando ómnibus esta mañana por esta situación que se está dando y encima al tomar la unidad aglomerada. Me parece que en este caso la logística no está funcionando. Estamos en un momento en el que es fundamental el análisis de los datos. Uno debería poder saber, bueno, cuánta gente viajó, a qué hora, en qué frecuencias y adaptar las frecuencias a eso, ¿no? Eso sería hacer una ciudad inteligente. Y las herramientas están. Sí, o deberían. No, están. Bueno, no sé cuándo... La tarjeta STM te da la información, el centro de gestión de movilidad. Sí, no sé en qué tiempo se procesa toda esa información en cuanto a los viajes, etc. No sé si de un día para el otro, que es lo que deberían haber hecho en estos casos. Bien, bueno, y hablemos de la situación que está viviendo el ZUNCA, el Sindicato Único de la Construcción y Afines, porque debió reunirse de apuro la tarde de ayer. Se cayó el preacuerdo que habían llegado a hacerle frente a la situación que se generó a través del COVID-19. La idea era que las obras se pararan hasta el próximo 13 de abril mediante una licencia especial con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores, sobre todo porque además hay obras que tienen muchísimos trabajadores, por ejemplo, UPM2. Vamos a hablar sobre esta situación y cómo se continúa entonces negociando con Daniel Diverio, Secretario General del ZUNCA. Buenos días, Daniela, gracias por recibirnos. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, contanos un poco en qué consistía ese preacuerdo y por qué se cayó. ¿Qué pasó? ¿Le bajó el pulgar, Alfie? Sí, está complicado. En realidad ese preacuerdo no nace de forma improvisada. Fue un proceso de un trabajo donde fuimos... ...la dificultad que tiene la industria de la construcción y en particular los trabajadores de la construcción ante la situación que se está viviendo en el país, ¿verdad? En primer lugar, nosotros hace un tiempo atrás resolvíamos como sindicato tratar de bajar todas aquellas actividades que podían generar condiciones de mayor riesgo del contagio. Por ejemplo, la asamblea general, la asamblea en los centros de trabajo, actividades como movilizaciones, eso habla de mucha responsabilidad. También recorríamos cada centro de trabajo trabajando en general las condiciones que la higiene estuviera en condiciones para también bajar los riesgos de contagio. Pero el tiempo pasó y realmente la situación se está cada vez más agravando. Entonces nosotros fuimos trabajando conjuntamente con las cámaras de la construcción, previa consulta al Ministerio de Trabajo, donde tuvimos una reunión que resolvimos eso, donde el propio Ministerio de Trabajo se nos alienta a buscar una alternativa que permitiera poder que el conjunto de los trabajadores de la construcción pudiera hacer también ese periodo de aislamiento que tanto estamos reclamando. Bueno, fuimos trabajando en eso, es más, continuamente las cámaras de la construcción consultando al gobierno, al Ministerio de Trabajo, creo que también a la OPP y a otro organismo, y también trasladándole en qué iba el preacuerdo. Cuando llegamos a generar las condiciones para que ese preacuerdo se pudiera firmar, claro que lo redactamos, lo firmamos, lo hicimos de conocimiento al gobierno, y al otro día, el día de ayer, que supuestamente tendría que ser homologado, bueno, resulta que nos encontramos con la noticia, por lo menos lo que nos anuncian las cámaras de la construcción, que el gobierno anuncia de que no acompaña ese preacuerdo. ¿Con qué argumento? Hasta ahora oficialmente, hasta ahora oficialmente, en el Zunca no tenemos ningún argumento y tampoco nos han dado ninguna devolución oficial desde el gobierno, cuáles fueron las causas o cuál fue el motivo que no acompañan. Quizá lo único que nosotros podemos, de repente... Sí, te escucho. No, te quería preguntar en qué comprometía el gobierno ese acuerdo, es decir, cuál era la parte que tenía que poner el gobierno, a qué dice que no el gobierno. Bien, en realidad, está bien, la licencia estaba compuesta por 10 días de licencia, en la cual esas 10 días de licencia, los 45.000 trabajadores, todos ellos, tuvieran acceso al seguro paro o no, iban a ceder a esa licencia. Esa licencia estaba basada en un cálculo de lo que se hizo que generaba que cada trabajador iba a recibir por única vez 16.500 pesos, en la cual de ese dinero un 40%, o sea, eran 10 jornales, 4 jornales aportaba el gobierno, en este caso el Estado, 4 jornales aportaban lo que son justamente las cámaras empresariales, las empresas, y 2 jornales también aportábamos los trabajadores de la licencia que teníamos que tomar en fin de año. Lo que hacíamos era trasladar dos días de eso justamente para ahora. Y de esa forma generábamos esos días de licencia que permitían lo que decíamos nosotros, una ventana que le sumábamos, semana de turismo, que es la licencia nuestra también, 21 días de posibilidad de aislamiento a la totalidad de los trabajadores. Y eso era central en estos momentos. Pero lo que quiero recalcar, que no es un problema económico, porque si nosotros ubicamos que ese mismo trabajador en ese mismo periodo que estuviera que estar en el seguro paro, el costo para el Estado se multiplicaría por 3. O sea, esto que estábamos haciendo nosotros, bueno, para el Estado, tiene un costo 3 veces inferior a lo que sería el seguro paro. Por eso era una salida que no era antojadiza y que tenía elementos contundentes para decir que era una buena salida y podía resolver en parte la situación que tenemos los trabajadores, pero también el conjunto de la población. Liderio, puede ser que la diferencia sea que el tema planteado como estaba en el preacuerdo, si alcanza a los 45.000 trabajadores y el seguro de paro no necesariamente, y esa sea la cuenta que está haciendo el gobierno y en particular lo PP, y dice, no, en las condiciones fiscales en las que estamos no podemos poner ese dinero porque nos sale más caro, porque si te saliera más barato, no imagino cuál razón va a tener el gobierno para decir que no. No, a ver, no entiendo cuál es la cuestión, es más económico esto que el seguro paro, porque yo te digo, el seguro paro no se tocaría. Pero segundo, el problema que hay... No, pero lo que dice Juan Miguel es que el universo amparado por este acuerdo que ustedes querían alcanzar es la totalidad de los obreros y el seguro de paro no accederían todos. Claro, pero vos tenés un porcentaje altísimo, más de un 60% posiblemente de trabajadores que accederían al seguro paro. Ese costo de seguro paro sería aún mayor que esto que estoy diciendo que es para la totalidad de los trabajadores. Y que dijeron los... Es un problema de solidaridad también. Claro, y que dijeron los patrones. No, está bien, eso está perfecto. Lo que me resulta extraño es que en una solución al gobierno, en una situación fiscal compleja, porque además lo que me transmitieron desde las cámaras es que la respuesta fue esa, que no se está en una situación fiscal, y entonces podés terminar el seguro de paro, el gobierno lo sabe, ¿para qué va a tomar una decisión que le va a salir más cara? A ver, lo que está apostando el gobierno, esto extraoficialmente porque no tenemos nada oficial, es lo que dijo la Ministra. Mantener la actividad todo lo posible para mantener la economía, es eso. Claro. A lo que hay que entender que en la construcción, y quizás eso es lo que se desconoce y por eso se está improvisando y no se tiene claridad, que en la construcción en particular, la actividad está menguada fundamentalmente hoy por dos razones. Primero que muchas empresas que tienen contrato con empresas públicas o trabajo para el Estado, esas empresas públicas también frenaron esas inversiones por el problema que tenemos hoy, y ha hecho que esas empresas están mandando hoy cientos y cientos de trabajadores de seguro de paro. Claro. Y están también cerrando, por lo menos por ahora, esas obras. Claro, porque en las obras como en muchas otras empresas, se están tomando medidas en función de que se detiene la actividad y esas medidas incluyen enviar al seguro de paro. Ustedes querían una alternativa distinta, pero en definitiva lo que está pasando es lo que está pasando en los otros sectores. Exactamente. Pero lo otro que queríamos decir, para que entiendan lo que es la industria de la construcción, hoy ustedes han hablado de una obra UPM, tenemos una segunda obra que está en 33, que está haciendo una fábrica de cemento, donde hay 700 trabajadores, algunos de ellos extranjeros, bueno, de todos lados. Esos 700 trabajadores viven en distintas viviendas que son alquiladas en 33, lo mismo que los trabajadores que están en UPM o en Paso de los Toros haciendo las viviendas, viven en viviendas que están en Paso de los Toros o en el Pueblo Centenario. Esos trabajadores viven de números más de 4, 5 o 10 compañeros por vivienda. Es un foco muy complicado. Pero lo otro, si hay una dificultad en esa obra o en una de esas viviendas, no solamente afecta al conjunto de trabajadores de construcción, que sería muy grave, sino que ese pueblo de Paso de los Toros, ese pueblo de Centenario o el propio pueblo de 33 tendría grandes dificultades. Y lo segundo, que el trabajador de la construcción por su característica, que por lo general no son de los propios departamentos donde están las obras, se traslada a cientos de kilómetros por mes. Ese traslado continuo del trabajador de un departamento a otro, de una zona a otra, también genera mayor riesgo de contagio. Por eso entender que la industria de la construcción es una industria que tiene dificultades en este escenario. Y también porque nosotros en la industria de la construcción tenemos un porcentaje alto de trabajadores que están en esa franja etaria de más de 60 años que están en los centros de trabajo. Por eso nosotros creíamos que buscar una alternativa de esta no era simplemente caprichosa, sino que es una realidad hoy para el Uruguay. Y no solamente para trabajar la construcción, porque planteo que para resolver, frenar este virus, todo el mundo dice, por lo menos los que más saben, el mejor método es justamente el aislamiento. De eso que apartamos todos de acuerdo. También quizá hay... Ahora, para generar... ¿Hay obreros que se transforman o su papel es esencial en este momento teniendo en cuenta de repente obras que se están haciendo en centros sanitarios? No, no, te aclaro que nosotros nunca fuimos irresponsables. Es más, en la época más complicada en los consejos de salario y eso, siempre hemos sido, a ver, muy responsables con las medidas. Porque yo decía hoy, una de las primeras medidas que hicimos nosotros fue no movilizarnos, no hacer la asamblea, no somos irresponsables. Lo que estamos diciendo hoy es que necesitamos generar las condiciones de poder, entre todo el uruguayo, frenar lo que estamos hablando hoy, que es justamente esa pandemia que tenemos en el internacional. Y en la construcción en particular, vuelvo a mi gremio particularmente, lo que decíamos que los compañeros se trasladan es real. Y si yo le planteo al trabajador, ayer escuchaba al presidente que decía, tenemos que aislarnos, no tenemos que andar a la calle. Bueno, no hay forma de aislarse si vos no tenés un plato de comida en tu casa. No hay forma que le digamos a los compañeros, compañeros. Porque más, el segundo tema, si un trabajador entiende que está en riesgo de su vida, legítimamente, y decide, yo me voy con mi familia, aunque tenga que comer un poco de arroz todos los días, ese compañero también está hipotecando la posibilidad de seguir trabajando, porque lo más probable es que le den de baja. Por eso esta salida es una salida que incluso las cámaras de la construcción compartían con los otros. Porque ven con preocupación lo del trabajador de la construcción, es cierto, y también de su propia industria. Entonces era una salida que realmente tenía componentes de las centrales. Daniel, ¿cómo sigue entonces esta negociación para este acuerdo? Bueno, nosotros ayer definimos el Ejecutivo, primero que nada, que nosotros tenemos un preacuerdo, el preacuerdo fue alcanzado bipartito por las cámaras de la construcción y los trabajadores. Bueno, eso no lo bajamos de la mesa, seguimos discutiendo, vamos a seguir peleando, vamos a seguir viendo de qué forma nos movilizando, vuelvo a ver con responsabilidad sin amontonar compañeros, eso está claro que es así, pero vamos a seguir peleando para generar las condiciones que este preacuerdo, que hasta ahora no nos dieron un solo argumento válido por qué no ocurre, bueno, se pueda sostener, porque una de las formas que tenemos nosotros para asegurar fundamentalmente la vida de los trabajadores, no puede ser que si hoy la economía está por encima de la vida, está complicado. Yo doy un ejemplo solo nomás, si me dan un segundito. Es cierto, yo vivo en la zona de Joaquín Suárez y voy muy seguido a Piedras Blancas, ahí se definió, y está bien, que las ferias tienen que ser suspendidas por los ríos que se corren por el amontonamiento de gente, porque transita mucha gente. Y lo único que se puede ahí vender justamente son alimentos, está bien. Ahora, pensamos nosotros que en Piedras Blancas va a poner otras ferias, el que va a vender un fierro viejo, el que va a vender ropa usada, el que va a vender un pedazo cubierta, ¿va porque va a hacer turismo? No, va a vender eso porque con eso va a ser el guiso para comer en la noche. Entonces está bien que hagamos ese mensaje de que nos quedemos en casa, pero para que se queden en casa la mayoría de los trabajadores y trabajadores y los sectores más vulnerables, tenemos que generar las condiciones para que lo hagan. Pero en el caso de los obreros de la construcción tienen cobertura de BPS, en los casos que estabas mencionando tú hay gente que está por fuera de la formalidad, por lo cual de repente el gobierno está considerando que la gente de la construcción ya tiene sus garantías sociales como para enfrentar esta situación, al igual que el resto de los sectores con la cobertura de Banco de Previsión Social y no con un acuerdo aparte. No, está bien, son dos cosas diferentes. Primero, que el acuerdo aparte no lo financia el gobierno, lo financiamos entre todas las partes, eso es en primer lugar. Lo segundo, que estamos diciendo nosotros que la gran mayoría de trabajadores, la gran mayoría, no, perdón, un porcentaje importante de trabajadores de la construcción no acceden al seguro de paro. Y es más, por la rotación que tenemos, si algún compañero hoy tiene alguna dificultad que tiene quizá los síntomas, está cubierto justamente por DICE, pero no tiene ningún ingreso porque necesita un mínimo de 75 jornales. Con la flexibilización planteada tampoco, porque esto de la rotatividad también se consideró... No, porque la flexibilización planteada es justamente que también, o sea, es de recibo, pero no aplica tanto en la construcción porque nosotros somos jornaleros. La flexibilización apunta a los trabajadores mensuales, fundamentalmente del comercio y de servicio, ¿se entiende? Esa es la dificultad. Y en la construcción, más del 90% de los trabajadores somos jornaleros. Entonces está claro que tenemos otra realidad. Lo que nosotros decimos, voy a reiterar, yo creemos que era un buen acuerdo que hubiese permitido descongestionar a 45.000 trabajadores que están movilizados en todo el país, que generan riesgo para el trabajador, su familia, pero también para parte de la población. Entonces, con mucha responsabilidad si hemos desplanteado. Si eso es así, ¿no habría que tomar la medida preventiva de salud ya y después vemos? Es decir, que es un capare. Y chau. Y después vemos. Ahí se tiene que hacer cargo de tomar la decisión, ¿no? Claro. Nosotros no descartamos nada. O sea, es un capare y podemos parar. Nosotros ustedes saben bien que si nosotros queremos parar, paramos en dos minutos. Sí, yo sé. Lo que queremos también, con mucha responsabilidad. Si la salud está por encima de todo, bueno, el gobierno no lo entiende. Sí, claro. Es un capare y chau. Claro. Nosotros queremos parar, pero también... Sí. A ver, nosotros queremos parar y lo que decíamos hoy, que el trabajador pare y tenga las condiciones de aislarse. Sí, obvio, está bien, obvio, obvio. Con una moneda. Porque yo le puedo decir, paramos, vamos a una huelga, no hay problema. O sea, capaz que generamos las condiciones y nos vamos a una huelga hasta que pase a Campe, ¿no? Hasta que aclare nuevamente. Ahora, ¿en qué condiciones ese compañero se va a quedar mientras está sin trabajar? A eso estamos hablando. Por eso esta salida... Es el problema general. Es el problema general. Es el problema general, pero por eso apuntamos a una salida donde con el esfuerzo de las cámaras empresariales, el esfuerzo del gobierno y el esfuerzo de los trabajadores, encontramos una salida que podía generar una ventana de alivio por tres semanas. La verdad que no solamente nos sorprendió, sino que nos generó mucha incertidumbre, porque si estas van a ser las características de ir resolviendo para adelante, está complicado. Lo hacés trabajar en un tema, profundizamos en eso y resulta que... La forma lo dejó muy bien conforme. Y por lo menos se postergaba el ingreso a seguro de paro también, en el caso de que miles de obreros de la construcción estén ingresando, también se descomprime un poquito el sistema de previsión social. En fin. Sí, claro, por eso te decía que es una salida que ayudaba, pero nos preocupa el improvisamiento y algunos anuncios... Ustedes hablaban recién de la felicidad que hay en el comercio fundamentalmente y en lo que es el área de servicio. Ahí es donde están los salarios medio complicados y son bajos. Y es cierto que hay felicitación de que vos podés trabajar media jornada, un seguro de paro especial mucho más flaco. Y está claro que esos sectores, que son los que tienen los salarios mucho más bajos, van a tener que revolverse en su casa con una moneda mucho más flaca. Está bien. Ahora, ¿no te parece que es a contrapelo que el momento que vos le decís al trabajador, resolver tu vida con la mitad de tu jornal o resolver tu vida con mucho menos ingresos, a su vez, no contemplá que el aumento de las tarifas va en contra de su propio salario? Cuando todos sabemos que el salario hoy se está perdiendo como nunca, no solamente por el aumento de las tarifas, sino por la inflación. Y algo que aún estamos muy distraídos, que es el crecimiento del dólar como loco. Que todos tenemos claro que no cobramos en dólar, no ganamos en dólares, pero también eso afecta, todos sabemos claro, a la economía del país en cuanto a la inflación y a la pérdida salarial. Entonces, estamos teniendo una pérdida salarial muy complicada. Es cierto, es un momento difícil. Pero a su vez, que tenemos todas esas dificultades, vos no podés tomar medidas que son tan antipopulares como justamente el aumento de las tarifas. Me parece que son señales que no ayudan a que el conjunto del pueblo diga, bueno, es con esta línea que vamos a salir adelante. Realmente, esto es lo que hace mayor incertidumbre, mayor complejidad. Y bueno, en principio, nosotros el preacuerdo lo mantenemos arriba de la mesa. Y vamos a trabajar hasta el último minuto para que ese preacuerdo pueda ayudar a los trabajadores de la construcción y al conjunto de la sociedad de que esta situación que estamos viviendo, los sectores más carenciados, no sean los que paguen el precio. Bien. Daniel Liberio, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes por estar por acá, por nuestro sindicato. Y bueno, un abrazo grande. Y saludar a los compañeros que están acá, justamente, al lado de Cámara, que también están en la calle tratando de llevar la información al conjunto de la población. Bien, muchísimas gracias. A las órdenes. Bien, hablemos de la situación de los uruguayos en Perú, porque en estas últimas...